Me presento, ya no quiero estar lejos de ti Vamos otra vez arriba, me presento, me presento Nosotros duermos, vamos Me presento a ti, díselo Me presento a ti, díselo Es el signo de Cristo, ya no quiero estar lejos de ti Amigo conmigo, Señor Me presento, ya no quiero estar lejos de ti Me presento a ti, no son cosas de ti Me presento a ti, díselo 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 ¡Gracias! 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 8 saben la canción, pero nadie sabe la historia. Yo quiero compradiza como usted, ahorita el predicador decía, queremos gloria sin proceso. No es posible. Escribí el año pasado, en el mes de febrero. y abro mi corazón porque sé que todos nosotros hemos experimentado lo que yo le voy a decir ahora yo llevaba aproximadamente tres semanas que yo me arrodillaba al pastor y yo sentía que la oración no pasaba al techo